No, no, vale, no. O sea, veo que van a hacer una serie que se llama Boo Assassins y que está protagonizada por Ico Wise, ¿vale? Que dice un honguillo, Ico Wise. ¿Quién es Ico Wise? El pavo este de Raid, ¿vale? Que pega unas hostias, que dice un hostia, vaya tela, y que está haciendo bastantes cosillas ahora en Hollywood. Coño, pues pintaba bien, pintaba bien, sí, pintaba muy bien, pero la serie es un mojón, pero un mojonazo insufrible. Hay gente, bueno, hay mucha gente a la que le gusta, ahí no entro yo ni salgo, yo digo mi opinión, como siempre. Seguro que muchos de vosotros decís, coño, si está de puta madre, muy bien. A mí me parece un mojón, pero grave, un mojón grave. Empezamos por el fallo, lo peor, lo de la serie, de largo son los efectos especiales, que dan vergüenza ajena. En 2019, o sea, yo no sé si es que lo han hecho en plan barato, o que lo ha hecho el primo de alguien, y yo a mi primo se le da todo bien el After Effects, ¿no? Porque son horribles los efectos especiales, dan mucha vergüenza. Eso para empezar, el guión es horrible, horroroso. Cuando tenemos una dirección mediocre, un actor como Icoe White, a ver, es un actor que puede más o menos cumplir su papel, pero bajo una buena dirección. Si tenemos una dirección incompetente, tenemos a un actor aburrido, que no transmite una mierda y que se pasea por la película pegando manporros. Las coreografías son buenas, tenemos buena acción, pero no es lo suficientemente buena como para olvidarnos de todos los problemas. El guión es ridículamente absurdo, o sea, de verdad, ¿eh? La película es una mezcla de drama, de crimen, acción, ya sabéis, de mafias, triadas, no sé qué, pero combinado ahí con fantasía absurda, en plan místico. La serie está petada de estereotipos por todos lados, a mí eso no es que me moleste, pero me parece muy ridículo todo, y o sea, es muy mala. No la he terminado de ver, no la he terminado de ver, he visto seis, cinco, cinco episodios creo que vi, cinco, y ya dije, hasta aquí he llegado, me bajo, me bajo, hasta luego, y ya otro día sí eso. No me gusta. Y sí, he estado viendo, bueno, para empezar hay gente que por redes sociales, por Twitter y tal me han recomendado. Tienes que verla, impresionante, no pierdas el tiempo. Joder, macho. Está muy dura la serie, ¿eh? Está muy dura. Yo creo, o sea, a lo mejor me arriesgo, ¿no? A lo mejor más riesgo, pero yo creo que si eres fan del cine de Hong Kong, el cine de artes marciales y tal, es muy difícil que te guste esta película, ¿eh? Debería ser al revés. Y si no has visto muchas películas de acción de Hong Kong, oriental, así, pues a lo mejor os gusta, a lo mejor dice, mira, os sorprende, ¿no? Pero alguien que ha visto muchas películas de Kung Fu o de cine de artes marciales modernos, no se va a sorprender con nada, no se va a sorprender con nada de lo que sale aquí, porque es totalmente meh todo lo que sale y no sé, no lo entiendo, pero bueno, yo no estoy aquí para entender el gusto de la gente, sino para explicar mi opinión y mi opinión ya sabéis cuál es. Tenemos a Marda Cascos también en la serie. Marda Cascos, el pobre sale ahí calvo, está mayor ya, está mayor, le ponen muchos dobles, se nota, y bueno, tenemos a varios actores así. Bueno, la más conocida de la serie sería Katherine Winnick, que es la gerza, la gerza, ¿no? No es la gerta, la gerza, la de vikings, la de vikings, tía guapísima, una tía guapísima. Y que esto a lo mejor no lo sabéis muchos. Resulta que Katherine Winnick es artista marcial, de siempre, hace taekwondo, y bueno, en esta no luce mucho, no se luce mucho. Sale ahí, pega un par de hostias y tal. Su personaje es de los que están así un poquito más guays, pero no tiene mucho sentido tampoco nada de lo que ocurre, porque la tía se mete en un fregado sin ninguna motivación ni ningún sentido. Se mete en un fregado que flipas, porque sí. ¿Por qué? Porque es una poli muy guay, y es impresionante, no lo sé por qué. Pero bueno, personajes planos, aburridos, que no, que no llaman la atención para nada, la historia es muy tonta. Puede haber algún momento que dices, coño, esta escena mola un montón, ¿vale? Porque hay alguna escena que sí está mejorcilla por la acción, me refiero y tal, pero ya os digo, todo queda totalmente destrozado por un guión que no, y por todo lo demás que hemos comentado. Otra cosa que hay que comentar, por supuesto, la banda sonora. ¿Por qué todas las series estas que hacen en Hollywood, en Estados Unidos, no? De asiáticos y de cine de artes marciales siempre están llenas con bandas sonoras de rap que no pegan con... pero ni pa' qué. Pero esto es desde siempre, ¿eh? Desde Romeo debe morir, desde yo qué sé. Es que todas las películas estas que hacen, capum, rap. Te meten rap horrible, además. O sea, unas bandas sonoras que son malísimas. No rap guay. A mí me gusta el rap, ¿eh? No rap guay, no rap mal. Rap de muy mal, horroroso, ¿eh? Artistas ahí de cuarta fila con... con... de verdad, ¿eh? Horroroso, todo muy mal. Y, o sea, la banda sonora no pega ni con cola. Es como si... no sé. Me recuerda a los años 90 o principios del siglo cuando traían a Occidente películas coreanas o películas de Hong Kong y les cambiaban la banda sonora y siempre le metían rap. Eso lo hacen desde siempre, hace ya 20 o 30 años. No broma. ¿Por qué hacen eso? No lo sé. Pero siguen haciéndolo. Horrible. Que está una puta mierda. Que asco me ha dado. Pues nada, vamos a ver qué piensa la gente. Ya os digo que la serie en general he visto que gusta. Pero bueno, en IMDB tiene un 6,6. Casi notable, ¿eh? Con 5.140 votos. Y si miran las críticas de la gente, pues dicen cosas como... casposa, pero disfrutable. Aquí uno que dice que es como... si mezclas la película Bulletproof Monk, El Monje, conocida en España como El Monje, que es una película pa' videoback. Que no es broma, vaya puta mierda, con Cho Jung Fa la vi en el cine y casi me suicido. Mezclado con la serie Kung Fu. Una serie que a mí no me gusta. Nunca me ha gustado Kung Fu. David Carradine no sabía Kung Fu, no sabía ni pegar una pata y no nunca me gustó. Es verdad. En Rotten Tomatoes tenemos de la crítica un 83%. Madre mía, un 83% este cacho mierda. Yo no sé qué pasa aquí. Le gusta a un 83%. No significa que la crítica le dé un 80%, pero les parece una serie pasable, que está bien. Pero a un 83%. Y a la audiencia, a un 86%. Le ha molado. Yo no entiendo nada. Y luego en Film Affinity, hombre, menos mal. En Film Affinity tenemos un 5,1. 5,1 con 143 votos. No hay ni una sola review. Ahora se ha quedado la cámara loca. No hay ni una sola review. Nadie ha escrito, nadie se ha parado ni a hacer una review. ¿Para qué, no? Dicen, ¿para qué voy a escribir aquí? Nada. O sea, uno de los directores de la serie es Stephen Fung, que era una estrella de Hong Kong. Era actor. Y ahora lleva un tiempo ya que se ha venido para Hollywood y está haciendo cosillas ahí, creando series, produciendo y dirigiendo. Y los episodios dirigidos por él, de verdad, son... Joder, son los más pobres, ¿eh? A nivel, o sea, de verdad, ¿eh? A nivel eso. Dirigiendo a los actores es como que... Yo creo que no dirige. O sea, que es como... Poneos ahí, leed vuestras frases y pegados de hostias. Eso sí, las hostias, muy bien. Pero no lo suficientemente bien. ¿Cuánto le doy yo a Boo Assassin? Yo le doy a esta serie un 2. O sea, dos estrellas. Ni aprobado siquiera. O sea, mira que me gusta, ¿eh? El cine de artes marciales, pero esto es lamentable. ¿Qué queréis que os diga? Hostia, igual me he pasado. A mí me encanta, Baki. Me alegro por ti. De verdad, me alegro muchísimo. ¿Ves? Que la disfrutes. Seguro que hacen muchas temporadas, pero yo no las voy a ver. O sea, no he visto ni la primera. Ya os digo, no he tenido huevos de terminarla. No he tenido huevos. Horroroso. Vaya mierda. No me gusta. Bueno, pues nada, chicos. Ya sabéis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad los links en la descripción para ayudar al canal. Que si Patreon, que si esto, que si lo otro. Aquí tenéis estas camisetas increíbles que podéis pillar con un código del 15% de descuento en pampling.com. Ahí lo tenéis, que también ayudáis muchísimo a mi canal. Y nada, lo dicho. Dejamos el vídeo por aquí. Besitos y hasta el siguiente. Bye.